¡Hola, frikis! Bienvenidos a las de la araña de Parker. Hoy traigo un nuevo unboxing variado. Bueno, y en este caso, ¿qué traigo? Pues traigo el juego de mesa Hogwarts Battle. Este juego que, la verdad es que llevaba tiempo pendiente de él. No sé exactamente de qué va, pone que es de construcción de cartas o algo así, bueno, de barajas y eso. La verdad es que tiene muy buena pinta y además es un juego de mesa de Harry Potter, que es algo que me apetecía ver y tener. Pero sí que es verdad que pinta complicadillo. Y luego, pues, lo demás, Masters de Universo, para variar, los primeros números de la colección de Planeta de Agostini, de los Masters de Universo. Estas figuritas que son como pequeñas estatuas, que además vienen con un... pues eso, cada uno con un librito de una mini revista del personaje. Luego de la colección de Masters de Universo, de los Origins, traigo a Orko y a Webstore. Y por último, de los Masters de Universo Revelations, o sea, de la colección de la serie de dibujos nueva, está Stinkor. O sea que, variado como siempre, pero variado dentro de que son Masters de Universo casi todo. Y ahora vamos a abrir un juego de mesa que hace tiempo que no traía juegos de mesa. El Hogwarts Battle, de Harry Potter. Es un juego que, bueno, cooperativo, de creación de mazos, o sea que es de cartas, de dos a cuatro jugadores. Es algo que uno que le tenía ganas desde hace tiempo, a partir de once años. Es complicado, tiene pinta, es grande, es bastante tocho. Aquí podéis ver, pues, los juegos de cartas, los tipos de cartas, dados, fichas, tiene un montón de cosas. Me parece que va a ser complicado de aprender, pero al ser Harry Potter, pues, no os interesa. Vamos a ir quitando el plastiquillo. Muy bien. Vale, vamos a ver qué tal sale. Sale bien, porque como pesa tanto. Vale, a ver qué nos trae. Esto, que no sé si es un tablero, si tiene pinta de ser el típico tablero desplegable. Enorme. Luego os lo enseño. Las instrucciones que, ¿no? Juego operativo. Ah, no, es un escenario, escenario uno. Ah, vale, vale, vale. O sea, que tiene, uff, tiene una forma de jugar muy específica. Necesitas esto para poder jugar, con esto para poder guardar aquí, no sé qué, cartas o reglas, o yo qué sé. Curioso, curioso. Vale, hay siete escenarios, entiendo que cada uno es un año de Hogwarts. El escenario cuatro es enorme. Vale, que es el orden del Fénix. Me parece que es el libro más grande. Y bueno, a ver. Esto, que no sé muy bien lo que son, son una especie de tablas donde supongo que cada uno tiene su personaje. O sea, hay cuatro, entiendo que es para jugar hasta cuatro. Cartas de lugar, vale. Los distintos sitios entiendo que serán esto. Y muchos marcadores. Moneditas, corazones, rayos. Qué curioso. Y sobre todo esto. Bueno, otros marcadores, que son estos, estos pesan, estos son de metal. Deben de ser cosas de los mortífagos, porque son como calaveras. Y vamos a ver un primer escenario, por ejemplo, solo para ver un poco lo que tiene. Vale, cada escenario, por lo que, entiendo que cada escenario será más o menos parecido, así que... Tiene... Estas cartas así como cuadradas. Que parece que son de los villanos. Entiendo que estos serán los buenos. Y esta especie de cartas grandes, que serán como... Personajes a batir, o yo qué sé. Uf, es que ni idea, ¿no? Todos los personajes. Y estas cartas, a lo mejor, pues son las cartas del mazo que tenemos que montar. O sea, esto a lo mejor es nuestro personaje y el mazo que hay que montar. Y cosas de villanos que hay que ir venciendo. La verdad es que... Tiene pinta de ser enrevesadillo. O sea, no parece que vaya a ser un juego sencillo de jugar. Aquí tiene este hueco, que no tengo ni idea para qué es. Parece que fuese ahí un reloj de arena. A ver, este que es muy cortito. Tiene más o menos lo mismo, ¿o no? Bueno, parecido. Tiene esta carta rara con este relieve, no sé. Tiene pinta de que va a estar complicado jugar, pero bueno. Habrá que aprender. Y os enseño ahora el tablero ese y ya termino. Aquí podemos ver en las instrucciones cómo sería el tablero. Esto sí se ve que son los tableros de cada jugador. Tienes uno a cada lado. En estas se llaman fichas de influencia, fichas de ataque, fichas de control de villano. Y luego si pasamos aquí, pues esta es la forma en la que debe de ser que hay que distribuir el tablero, que ya aprenderemos. Y hay en los mazos de héroes, órdenes de turnos, cartas de Hogwarts, las de los villanos, las de las artes oscuras, las de los lugares. Y luego pues aquí, como más o menos va poniendo en su mazo un jugador, distintas cartas y los corazoncitos y esas cosas. Ya aprenderemos a jugar y aquí os quería enseñar el tablero en el suelo, que es tocho, es grandecito. Y lo último voy a deciros que el escenario 4, aunque es el más grande, si equivalen a los libros, pues el libro 4 es el cáliz de fuego y el libro 5, que sería el del orden del fénix, es el libro más gordo. O sea que no es el escenario 4, si va por libros, no corresponde al libro más gordo, eso sí. Vamos con los coleccionables de Planeta de Agostini, de Altaya, de los Masters de Universo. Es una colección que ha salido hace poquito, aunque bueno, como esto lo subo cuando pasa tiempo, seguramente ya esté casi acabando. En cualquier caso, una colección de uno de los Masters, curioso, estatuas y coleccionables con, imagino que en formación de cada personaje. Tengo el 1 y el 2, el 1 es el de He-Man y el 2 es el de Esqueleto, evidentemente. No se me va a escuchar nada con tanto ruido de plástico, así que voy a abrirlo rápido, lo sacamos y a ver qué es lo que tiene. ¿O no? Ya está. Vale, figuras de colección. Y este es el número 1 de He-Man, vale, quiero saber, la revista no la he visto nunca, qué es lo que tiene. He-Man, vale, el muñeco, el hombre más poderoso del Universo, la historia, el legado de Grayskull, el despertar del poder, más cosas de He-Man, Shira, la hermana. El castillo de Grayskull, pues si con He-Man vienen tantas cosas de otros personajes, giro. Cuando hablen de personajes secundarios no sé qué van a meter. La espada de poder, la biblioteca, escrolos, que estos me parece que son los de... Los sigo yo por Instagram, son mujeres y controlan mucho este tema, y son los que han hecho todos los textos estos. Y esto, que es, pues es un póster gigante, con, no sé si todos, ah, bueno, las ofertas. Si te suscribes, pues, jugando un poco más, te vienen unas variantes también de los personajes, los primeros que van a salir. Y un póster súper grande de los Masters, que está muy bien, pero que aquí no va a caber en cámara. Y vamos a ver la figura. No pesa mucho, o sea que no es un material muy pesadita, que eso está bien. Por detrás tiene algo. España y Portugal distribuido por Planeta de Agostini, bla, 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 muy bien. A ver, jolín. Está bien pegado esto, eh. Esto, por lo que veo, no tiene nada que ver con Mattel. No sé si Mattel tendrá algo. Pues bueno, el tema es que si os suscribís, además, van trayendo cosas, o sea, van dando cosas extra. A los que están suscritos, no que los compras, no te lo compras en el kiosco, sino que te suscribes, pues tienes algunos premios en la entrega 1, tienes no sé qué, en la entrega 2, no sé cuánto, y así. Por lo menos al principio. Vale. Esto es hueco. La figura está chula. La cara no está mal, no está mal pintada. Son más bien los personajes de la serie de animación. De hecho, la espada es completamente la de la serie. A ver, está guay, es muy aparente, está bonita de detallado y de tal, o sea, el material parece como plástico, no sé si acrílico, yo creo que es más plástico, plástico, pero está bien. O sea, el detallado está bien, el pelo mola mucho, y la verdad es que queda muy guay, económico, no es muy caro, y oye, pues, a ver, tengo curiosidad, por lo menos suscrito estoy. No sé cuánto iré coleccionando, pero por lo menos, hay que ir dejando esto. Suscrito estoy porque quiero darle una oportunidad, mientras que hablo, vamos a abrir a Skeletor. Si encuentro un hueco, aquí nos parece que, a ver, igual pesa poquito, aquí ya solo viene un librito, una revistilla, que es la de Skeletor en sí, con, pues eso, Señor de Destrucción, aquí Keldor, que es un poco el origen de Skeletor, que era el tío de Adam. Más cosas, el báculo, bueno. Ah, este es el minicómic primero, pues no sé por qué viene aquí, la montaña de las serpientes, bueno, la fortaleza de Skeletor, la magia eterna, o sea, que aquí van a venir información del propio personaje, y mucha información también de los masters en general, por lo que veo en cada artículo, o sea, que... Si con estos dos que tienen mucho trasfondo, ya hay mucha cosa que no es de ellos, en los que no tengan ningún trasfondo, me imagino que será casi todo. Historias de Eternia, de las series, o cosas así. Están bastante bien sujetas. Me encanta el báculo este, súper chulo. Y, hombre, la figura de Skeletor también está muy bien. A ver si consigo que se enfoque un poco. Está guay, aquí está un poquito con la pintura, bueno, pero vamos, entrará bien el báculo. Es que al ser rígido no lo veo yo muy... A ver si se puede soltar. No, no se puede separar. No os creáis que lo veo fácil esto de... De meter, porque los muñecos, los figuras, las figuras de los masters normales, pues tienen su elasticidad. Vale, pues se pone a la fuerza, a capón, apretando. Mira, otra mantequita azul. A ver, están muy chulas. Son muy guays para tenerlas así, en plan, expuestas, juntas. Y sobre todo me imagino que cuando vayas teniendo una colección grande, pues está muy bien. No sé, me está gustando. Tengo que leerme lo que viene en las revistillas, pero oye, por lo menos, pues para los fans de los masters tenemos más cosas. Tenemos la serie, tenemos una futura peli que ya se está empezando a hablar, tenemos los Origins, tenemos los de la... Bueno, tenemos un montón de cosas, así que yo muy contento. Nuevo Moto Origin, en este caso Orko. Bueno, la caja está un poquito deteriorada, pero es que es lo que quedaba en el corte inglés. O sea, este lo quería desde hace tiempo y solo quedaba uno, así que me he llevado este por llevarme. Primero, es un personaje que siempre me ha gustado. Me ha parecido curioso, este lo tenía ya en los clásicos, a ver cómo tiene la caja. Bueno, pues se ve que puede mover los brazos. Tiene esta peana, que además de ser extensible, se puede subir y bajar al parecer. Es de la primera, me imagino, tirada. Y bueno, el dibujito típico. Así que vamos a abrirlo, que ya está hasta medio separado esto. O sea, no es caja de coleccionista, pero bueno, como yo no los saco de la caja, pues tampoco me preocupa demasiado. A ver, lo que no sé es si guardaré el cartón, porque el pobre está más mal que bien. Me imagino que sí, pero porque los guardo todos al final. Vale, ya está saliendo. Ya vamos. Merengador quito. Y, bueno, el plástico fuera. A ver, la verdad es que no me acuerdo cómo... Uy, está, está, aquí está un poquito estropeadín, rajadillo. ¿Tiene hebridas? Tiene hebridas. Pero bueno, que parece que solo es una. Así que vamos a proceder al corte. A ver si tirando... Sí, ya sale por aquí. ¡Vamos, señor! ¡Oh, por fin! Qué pequeñito es, que es muy pequeño. Ah, y la cabeza se mueve bastante. Esto es mola, porque claro, el otro era fijo esto. Esto está muy bien, los brazos bastante articulados para lo que hay. Y aquí está el agujero donde entiendo yo que enganchará eso. Y la peana, que es lo único que viene. Es cierto que el orco, yo creo que el original venía con un báculo, pero se ve que aquí no. Bueno, el orco original es que venía con una especie de cinta para tirar, que le pasabas por dentro y giraba o no sé qué. Este cómic no sé yo si es... No, no lo tengo. A ver, bueno. Hay una especie de orco malvado o algo así. Atacan a orco. Y otro orco malo que hace cosas. Se atrapan al orco bueno. Y el orco malo ataca a He-Man. No sé muy bien qué es lo que ha pasado. Pero vamos a generar estos cómics. O sea, salvo que les dedique, es mucho tiempo. Vamos a colocar esto. Ha sonado como si se hubiese roto, pero yo creo que no. Vamos allá. Ya está. Bien metido. Ah, no, esto lo que puedes es girarlo. Y, sí, a ver. Puedes ponerlo más así, más asá, más recto. La base es gorda, la verdad. Ocupa espacio, pero bueno, está muy bien. Y es un personaje muy chulo. Me falla lo de... Es lo que además tiene en la mano como para sujetar algo. Pero no le han puesto ningún arma ni ninguna cosa. Pero hombre, el muñeco está muy bien. O sea, además es un personaje súper entrañable de la serie. Y nuevo Master Revelation. En este caso Stinkor. Otro también, otro personaje que me gusta mucho también de los Masters. Este es la nueva Ola. No sé, pues sí, de la que tienes que creerlo. A Fisto y a Azdra. Y bueno, pues la verdad es que tiene muy buena pinta este. Tiene aquí un pequeño problemilla de pintura. Pero vamos, está muy bien. Prácticamente ni se ve. Así que vamos a abrirla. Quita el celo. Siempre hay que quitar cosas. Casi me arranco un dedo en directo. Bueno, en directo no, pero... No entendéis. Salen muy bien aquí los muñecos de estas cajas, la verdad. Vale, tiene dos manos más. Un escudo y una cabeza nueva. Esto sí que tenía abridas, ¿no? Sí. Uy, sí, tiene un buen puñol. Vamos a quitar esto. Son de estas que se cortan más o menos bien, sí. Las manos y los pies. No, vamos. Vale, ahora suelo todo. Qué bien he hecho. Vale, esta caray, la voy a sacar a cabeza. Bueno, sí, la voy a sacar porque luego el plástico lo tiro. Pero vamos, no pienso ponerle la otra porque me mola más esta. Este es Tinkor que sale casi al principio de la serie. Sale en el segundo episodio. Un segundo, pues sale. Muy prontito. Bueno, esto es un Kabelation. Esto es otro nivel ya. Por encima de los Origin. Las caras están muy curradas. No huele. Que es una de las cosas que tenía el Tinkor original. Está gracioso. Tiene aquí sus dos bombonas. Está muy bien. El escudo... Vamos a ponérselo. A ver... Pues parece fácil de ponerlo. Sí, entra más o menos bien. A ver si... Aquí... ¡Oh, perfecto! Ah, genial. Genial, genial. Y las manos, pues yo creo que esta me gusta, la del puño. La verdad es que la figura sí está súper bien ya. Esta cabeza... No sé, es que no me gusta. Está medio dormido con la cosa esa de gas. Me gusta más esta, así como enfadado. Con los dientes. Tiene unos dientes muy chulos, además. El preto está muy bien. Taparrabos. Los pies, jolín. Con estas garras que están también muy curradas. En general es una figura muy chula. Es que todos los Origin... O sea, los Origin, perdón. Los Revelations... Ya los Origin están muy bien, pero es que los Revelations son una maravilla. Encima son un poquito más altos. Este no sé si me lo acabaré pillando también en Origin. Pero vamos, que... Ya suelo tener los Revelations era una cosa que quería. Nuevo Mod to Origin, en este caso Web Store. Uno de los Masters que a mí más me gustaba. Este no sé por qué, pero siempre me gustó. Este nunca lo tuve. Lo pillé para los Moto Classics y la verdad es que siempre me llamó mucho la atención. Y eso que odio las arañas. Vale, tiene su gancho para trepar. Es curioso. Tiene el sistema este para trepar, que no sé si funcionará bien. Bueno, esta colección aquí de los nuevos que tiene con Gansali de Stinkor. Esta especie de Beastman nuevo. Este He-Man y este Skeletor, que no sé si son unos clásicos. Bueno, y la diosa, que es una especie de Tila. Una mezcla entre Tila y la hechicera. Que se supone que es la diosa antigua. Tiene algo que ver con los hombres serpientes también. A ver, ¿qué cómic trae esto? Porque claro, aquí como... Al ser otra ola, entiendo que por lo menos el cómic cambiará un poco. A ver, ya sabéis que intento abrirlo de forma que no se destroce mucho. Con lo cual, tardo el doble, pero se destroce igualmente. Es lo que se llama no ser práctico. No lo hago a puesta, que conste. O sea, no lo hago mal a puesta. Pero no lo hago bien tampoco, aunque lo haga puesta. A ver, aquí se le rompe mucho. Ya está. Ya está el plástico fuera. Vale. Vale, pues... Este no me suena. He-Man sujetando a este como si fuese Hulk en las Secret Wars. Bueno, atacan aquí a He-Man varios fakers. Entonces aparece Beastman por ahí, tal. Y Webstore, que está hablando con Skeletor, que no hace gran cosa. Y un papelito. También está Stinkor. Y... Bueno, pues no sé, pasan cosas. Aquí, entiendo que este papel es de las articulaciones, ¿o qué? Sí, las articulaciones que tiene la figura o algo así. Bueno. A ver, ¿tenemos bridas? Tenemos bridas. Ya ni me acordaba si tenían bridas los Origin. ¿Hay más? No parece que tengamos más bridas. Vamos a ver. Esta brida es... No, es otra. Vale, a ver. Ah, tiene sentido esto. O sea, yo... Me engancho aquí... Tiro de esto y entonces... Vale. Curioso, curioso. Y también tiene una pistola. Vale, pues vamos a ver. O sea que el peto ya viene con el cacharrejo este. Cacharrejo que le voy a poner una mano, en principio. Aunque no puedo, porque si le pongo la pistola no le puedo poner el chismorrio este. Si lo pongo al máximo, se queda aquí, pero no. Es curioso. No es especialmente... Cómodo el invento. A ver... Bueno. Esto es un poco rollo esto que estoy haciendo, ¿no? Para el unboxing no queda muy interesante, pero... Pero bueno, así veis un poco como es. Se le puede guardar el hilo aquí. No, pero está chulo, ¿eh? O sea, para jugar está bien. Para un niño que pueda jugar a usarlo para trepar y tal, es entretenido. La cabeza. Me encanta la cabeza esta de araña. Es lo que digo, que... Con lo que poco que me gustan a mí las arañas, con aranofoico que soy... Que uno de mis máster favoritos sea una especie de araña... Me parece... Como menos... Cuando menos irónico. A ver, vamos a sacar la pistolita. Se la ponemos. Muy bien. Los pies son los de Skeletor. Aquí la verdad es que... Sí que han modificado cosillas, ¿no? Bueno, estas son muy parecidas. O sea, sí que es cierto que con los másters clásicos clásicos... Usaban el mismo molde para distintos personajes. Aquí sí que ya los hacen un poquito distintos. Se le ocurre un poco más. Pero sí que los pies son muy parecidos. No sé, en general está bien. Está muy chulo. Y luego esto me gustan mucho. Es un personaje que siempre me ha gustado y que me gustaba... Me apetecía mucho tener. Era de los principales que quería en cuanto a los Origins. Y bueno, hasta aquí estos unboxing. Ya últimamente todo es Masters Universo. De vez en cuando cuelo alguna cosa. Intento que haya variedad dentro de los másters. O sea, si no es un Funko, un Origins, un juego de mesa o algo. ¿Vale? Pero es verdad que ahora los másters pues un poco que lo copan todo. Pero por lo menos tenemos este juego de mesa de Harry Potter. Al que espero que no nos cueste mucho aprender. Pero que tiene pinta de complicado. De hecho, lo llevábamos viendo mucho tiempo en inglés. Por fin lo sacaron en español y le tenía ganas. Y ahora pues cuando lo he visto, la verdad es que sí, me apetece. Pero se antoja complicadillo. Y luego por lo demás las figuras la verdad es que muy chulas. O sea, los Origins me están gustando muchísimo. O sea, son figuras que están muy bien de precio. Aunque ahora ya más o menos están en torno a los 18 euros. Han subido. Antes estaban entre los 15 y 16. Ahora ya están por los 18. Pero están muy bien de precio para lo que son. Es que son figuras. Como las antiguas. Pero mucho más articuladas. Mucho más detalladas. Mucho mejores. Y bueno, un precio que más o menos es asequible para hacer una colección. La colección de Planeta de Agostini. Pues ya tengo unos cuantos más. Tengo ya los siguientes. O sea, tengo también a Hordak, a Manat Arms y a Beastman. Esto es sobre todo. Quería enseñaros los primeros. Para hablar un poquito. Para enseñaros un poco esta colección. La verdad es que está bien. Tiene buena pinta y por ahora voy a mantenerla. Y los Masters of Revelation, eso sí. Son un poco más caros. Pero es verdad que esas son figuras muy chulas. Además con varias manos. Incluso alguna cabeza de extra segunda figura. Muy bien. La verdad es que muy contento con todos los productos. Y a seguir coleccionando Masters. Porque la verdad es que ahora mismo lo están petando. Pero están haciendo muy bien. Y bueno, como siempre. Si os ha gustado el vídeo. Dadle un gran like y suscribiros al canal. Y bueno, pues ya está. Y bueno, pues ya está. Gracias.